El conocimiento más confidencial El conocimiento más puro de todos y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además, es eterno y se practica con alegría. Aquellos que no son fieles a este servicio devocional no pueden alcanzarme, oh conquistador de los enemigos, por lo tanto, ellos regresan al sendero del nacimiento y la muerte de este mundo material. Yo, en mi forma no manifestada, me encuentro omnipresente en todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Y sin embargo, todo lo creado no descansa en mí. He ahí mi opulencia mística. Aunque yo soy el que mantiene a todas las entidades vivientes y aunque estoy en todas partes, yo no soy parte de esta manifestación cósmica, pues mi ser es la fuente en sí de la creación. Has de saber que así, como el poderoso viento que sopla por doquier siempre descansa en el cielo, así mismo todos los seres creados descansan en mí. Oh hijo de Kunti, al final del milenio, todas las manifestaciones materiales entran en mi naturaleza, y al comienzo de otro milenio, mediante mi potencia, yo las creo de nuevo. Todo el orden cósmico está supeditado a mí. Por mi voluntad se manifiesta automáticamente una y otra vez, y por mi voluntad al final es aniquilada. Oh Danayaya, todo este trabajo no puede atarme. Yo siempre estoy desapegado, situado como si fuera neutral. Esta naturaleza material, que es una de mis energías, funciona bajo mi dirección. Oh hijo de Kunti, y produce a todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Los necios se burlan de mí cuando descienden con forma humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental como señor supremo de todo lo que existe. Aquellos que están confundidos de ese modo son atraídos por opiniones ateas y demoníacas. En esa condición engañada, sus esperanzas de liberarse, sus actividades frutivas y su cultivo de conocimiento se ven todos frustrados. Oh hijo de parta, aquellos que no están engañados, las grandes almas, se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos están plenamente dedicados al servicio devocional, porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. Siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí, estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Otros que hacen sacrificio mediante el cultivo del conocimiento, adoran al Señor supremo como aquel que no tiene igual, como aquel que se ha diversificado en muchos y como la forma universal. Mas yo soy el ritual, el sacrificio, la ofrenda a los antepasados, la hierba medicinal y el canto trascendental. Yo soy la mantequilla, el fuego y la ofrenda. Yo soy el padre de este universo, la madre, el sostén y el abuelo. Yo soy el objeto del conocimiento, el purificador y la sílaba OM. Yo también soy los Vedas, Riksama y Yahur. Yo soy la meta, el sustentador, el amo, el testigo, la morada, el refugio y el amigo más querido. Yo soy la creación y la aniquilación, la base de todo, el lugar de descanso y la simiente eterna. Oh Arjuna, yo doy calor y retengo o envío la lluvia. Yo soy la inmortalidad y también soy la personificación de la muerte. Tanto el espíritu como la materia están en mí. Aquellos que estudian los Vedas y beben el jugo Soma buscando los planetas celestiales me adoran indirectamente. Al purificarse de las reacciones pecaminosas, ellos nacen en el piadoso y celestial planeta de Indra, donde disfrutan de deleites divinos. Después de que han disfrutado así de un inmenso placer celestial de los sentidos y los resultados de sus actividades piadosas se agotan, ellos regresan de nuevo a este planeta mortal. Así pues, aquellos que buscan el disfrute de los sentidos adhiriéndose para ello a los principios de los tres Vedas consiguen únicamente el reiterado ciclo del nacimiento y la muerte. Pero aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Aquellos que son devotos de otros dioses y que los adoran con fe, en realidad me adoran únicamente a mí o hijo de Kunti, pero lo hacen de un modo equivocado. Yo soy el único disfrutador y amo de todos los sacrificios. Por consiguiente, aquellos que no reconocen mi verdadera naturaleza trascendental, caen. Aquellos que adoran a los semidioses, nacerán entre los semidioses. Aquellos que adoran a los antepasados, irán a los antepasados. Aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus, nacerán entre esos seres. Y aquellos que me adoran a mí, vivirán conmigo. Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, yo la aceptaré. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y regales, y todas las austeridades que realizas, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. De ese modo, te librarás del cautiverio del trabajo y sus resultados auspiciosos y desfavorables. Con la mente fija en mí, y siguiendo ese principio de renunciación, te liberarás y vendrás a mí. Yo no envío a nadie, ni soy parcial con nadie. Yo tengo la misma disposición para con todos. Pero todo el que me presta servicio con devoción es un amigo, y está en mí, y yo también soy un amigo para él. Incluso, si alguien comete las acciones más adominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en su determinación. Prontamente, él se vuelve virtuoso y consigue una paz perdurable. Oh hijo de Kunti, declara osadamente que mi devoto nunca perece. Oh hijo de Prita, aquellos que se refugian en mí, aunque sean de baja estirpe, las mujeres, los vaisyas, los comerciantes y los sudras, los trabajadores, pueden dirigirse hacia el destino supremo. Cuanto más cierto no es esto en el caso de los virtuosos brámanes, de los devotos y también de los reyes santos. Así que, habiendo venido a este temporal y desolador mundo, dedícate a mi moroso servicio. Siempre ocupa la mente en pensar en mí, vuélvete devoto mío, ofréceme reverencias y adórame a mí. Estando completamente absorto de mí, es seguro que vendrás a mí. La opulencia del absoluto La suprema personalidad de Dios dijo Vuelve a escuchar, oh Arjuna, el de los poderosos brazos Como tú eres mi amigo querido, para beneficio todo Como tú eres mi amigo querido, para beneficio tuyo Voy a seguir hablando Y voy a impartir un conocimiento que es mejor que lo que ya he explicado Ni las legiones de semidioses, ni los grandes sabios conocen mi origen y mis opulencias Ya que en todos los aspectos yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios Aquel que me conoce como el innaciente, como el que no tiene principio, como el supremo Señor de todos los mundos Sólo él, que entre los hombres está libre de engaño, se libera de las reacciones de los pecados La inteligencia, el conocimiento, la ausencia de duda y engaño La indulgencia, la veracidad, el control de los sentidos, el control de la mente La felicidad, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, la valentía, la no violencia La ecuanimidad, la satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama y la infamia Todas estas diversas cualidades de los seres vivos sólo son criadas por mí Los siete grandes sabios y antes que ellos, los otros cuatro grandes sabios y los humanos Los pregenitores de la humanidad provienen de mí, nacidos de mi mente Y todos los seres vivos que pueblan los diversos planetas descienden de ellos Aquel que está verdaderamente convencido de esta opulencia y poder místico míos Se dedica al servicio devocional puro De esto no hay ninguna duda Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales Todo emana de mí Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional Y me adoran con todo su corazón Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio Y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí Y en conversar siempre acerca de mí A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor Yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí Para otorgarles una misericordia especial Yo, morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento La oscuridad que nace de la ignorancia Arjuna dijo Tú eres la suprema personalidad de Dios La morada suprema Lo más puro que existe La verdad absoluta Tú eres la persona original Trascendental y eterna El innaciente El más grande de todos Todos los grandes sabios Tales como Narada Asita Devala Y Vyasa Confirman esta verdad acerca de ti Y ahora mismo Tú me lo estás explicando Oh Krishna Yo acepto totalmente como cierto todo lo que me has dicho Ni los semidioses Ni los demonios Oh Señor Pueden entender tu personalidad En verdad Solo tú te conoces a ti mismo Mediante tu propia potencia interna Oh persona suprema Origen de todo Señor de todos los seres Dios de los dioses Señor del universo Por favor Háblame en detalle de tus poderes divinos Mediante los cuales estás omnipresente en todos los mundos Oh Krishna Oh místico supremo Cómo debe de meditar constantemente en ti Y cómo habré de conocerte Oh suprema personalidad de Dios En qué diversas formas debe ser recordado Oh Yanardana Por favor Escribe de nuevo detalladamente El poder místico de tus opulencias Yo nunca me sacio de oír hablar de ti Pues cuanto más oigo Más quiero saborear el néctar de tus palabras La suprema personalidad de Dios dijo Sí Te hablaré de mis esplendorosas manifestaciones Pero solo de aquellas que son resaltantes Oh Arjuna Pues mi opulencia es ilimitada Yo soy la super alma Oh Arjuna Que se encuentra situada en los corazones de todas las entidades vivientes Yo soy el principio El medio y el fin De todos los seres De los Adityas Yo soy Vishnu De las luces Yo soy el radiante sol De los Maruts Yo soy el Marishi Y entre las estrellas Yo soy la luna De los Vedas Yo soy el Samaveda De los semidioses Yo soy Indra El rey del cielo De los sentidos Yo soy la mente Y de los seres vivos Yo soy la fuerza viviente La conciencia De todos los Rudras Yo soy el señor Shiva De los Yaksas Y Rakshasas Yo soy el señor de la riqueza Cuera De los Vasus Yo soy el fuego Acni Y de las montañas Yo soy Meru De los sacerdotes Oh Arjuna Has de saber que soy el principal El principal Brashpati De los generales Yo soy Kartikeya Y de las extensiones de agua Yo soy el océano De los grandes sabios Yo soy Virgo De las vibraciones Yo soy el trascendental Om De los sacrificios Yo soy el canto De los santos Y de las cosas inmóviles Yo soy los Himalayas De todos los árboles Yo soy el árbol baniano Y de los sabios Entre los semidioses Yo soy Narada De los Gandharbas Yo soy Citrarata Y entre los seres perfectos Yo soy el cabio El sabio Capila De los caballos Has de saber que soy El Ukshayraba Que se produjo Mediante cebatía El océano Para obtener néctar De los elefantes señorales Yo soy Airabata Y entre los hombres Yo soy el monarca De las armas Yo soy el rayo Entre las vacas Soy la surabi Las causas de la procreación Soy Kandarpa El dios del amor Y de las serpientes Soy Basuki De los nagas De muchas cabezas Soy Ananta Y entre los seres acuáticos Yo soy el semidios Baruna De los antepasados difuntos Yo soy Ariyama Y entre los agentes de la ley Yo soy Yama El señor de la muerte Entre los demonios Daityas Yo soy el devoto Pralab Entre los jugadores Yo soy el tiempo Entre las bestias Yo soy el león Y entre las aves Yo soy Garuda De los purificadores Yo soy el viento De los esgrimidores De armas Yo soy el rama De los peces Yo soy el tiburón Y de los fluyentes ríos Yo soy el Ganges De todas las creaciones O Arjuna Yo soy el principio Y el fin Y también el medio De todas las ciencias Yo soy la ciencia espiritual Del ser Y entre todos los lógicos Yo soy la verdad Concluyente De las letras Yo soy la A Y entre las palabras Compuestas Yo soy el compuesto dual Yo soy Además El tiempo inagotable Y de los Yo soy el tiempo inagotable Y de los creadores Yo soy Brahma Yo soy la muerte De todo lo que devora Y soy el principio Generador De todo lo que está Por existir Entre las mujeres Yo soy la fama La fortuna La manera fina De hablar La memoria La inteligencia La constancia Y la apariencia De los himnos Del Sama Veda Yo soy el Brahat Sama Y de la poesía Yo soy el Gayatri De los meses Yo soy Garnashirsa Noviembre Soy la fuerza De los fuertes De los descendientes De Vrishni Yo soy Vasudeva Y de los Pandavas Soy Arjuna De los sabios Yo soy Vyasa Y entre los grandes pensadores Soy Usana Entre todos los medios Para suprimir lo ilícito Yo soy el castigo Y entre aquellos que buscan La victoria Yo soy la moral De las cosas secretas Yo soy el silencio Y yo soy la sabiduría De los sabios Además Oh Arjuna Yo soy la semuña Generadora De toda la existencia No hay ningún ser móvil O inmóvil Que pueda existir en mí Oh poderoso conquistador De los enemigos Mis manifestaciones divinas No tienen fin Lo que te he dicho No es más Que un simple indicio De mis infinitas opulencias Has de saber Que todas las creaciones Opulentas Hermosas Y gloriosas Brotan tan solo De una chispa De mi esplendor Pero ¿Qué necesidad hay Arjuna De todo este conocimiento Detallado Con un solo fragmento De mí mismo Yo estoy Omnipresente En todo este universo Y lo sostengo La forma universal Arjuna dijo Por haber oído Las instrucciones Que has tenido A bien Darme acerca De estos asuntos Espirituales Que son de lo más Confidenciales Ahora mi ilusión Se ha disipado O tú El de los ojos De loto Te he oído hablar En detalle Acerca de la aparición Y desaparición De cada entidad Viviente Y he comprendido Por completo Tus inagotables glorias O tú La más grande De todas las personalidades O forma suprema Aunque te estoy viendo Aquí ante mí En tu verdadera posición Tal como tú mismo Te has descrito Deseo ver Cómo has entrado En esta manifestación Cósmica Yo quiero ver Esa forma tuya Si tú crees Que soy capaz De ver tu forma cósmica Oh mi señor Oh amo de todo Poder místico Entonces Ten la onda De mostrarme Ese limitado Ser universal La suprema Personalidad De Dios Le dijo Mi querido Arjuna Oh hijo de Parta Mira Ahora mis opulencias Cientos de miles De formas divinas Y multicolores Oh Tú el mejor De los baratas Observa Que las diferentes Manifestaciones De atillas Vasus Rudras Avisimkumaras Y todos los demás Semidioses Y aquí las muchas cosas Maravillosas Que nunca antes Nadie había visto O oído Oh Arjuna Todo lo que quieras ver Observándolo de inmediato En este cuerpo Observa lo de inmediato En este cuerpo Esta forma universal Puede mostrarte Todo lo que deseas ver Y todo lo que vayas a querer ver En el futuro Todo lo móvil E inmóvil Está aquí por completo En un solo lugar Pero tú No puedes verme Con tus ojos actuales Por lo tanto Te doy ojos divinos Mira mi opulencia mística Sanyaya dijo Oh Rey Habiendo dicho eso El supremo señor De todo poder místico La personalidad de Dios Demostró a Arjuna Su forma universal Arjuna vio en esa forma universal Infinidad de bocas Infinidad de ojos Infinidad de visiones maravillosas La forma estaba adornada Con muchos ornamentos celestiales Y llevaba en alto Muchas armas divinas Él llevaba guirnaldas Y prendas celestiales Y por todo el cuerpo Tenía untadas esencias divinas Todo era maravilloso Brillante Y limitado Supremamente expansivo Si cientos de miles de soles Aparecieran en el cielo Al mismo tiempo Su brillo podría semejarse Al de la refulgencia De la suprema personalidad En esa forma universal En esos momentos Arjuna pudo ver En la forma universal Del señor Las espacciones ilimitadas Del universo Situadas en un solo lugar Aunque divididas En muchos miles Luego confundido Y asombrado Con el bello erizado Arjuna viajó la cabeza Para ofrecer reverencias Y con las manos juntas Comenzó a orarle Al señor supremo Arjuna dijo Mi querido señor Krishna Veo reunidos en tu cuerpo A todos los semidioses Y a diversas otras entidades vivientes Veo a Brahma Sentado en la flor de loto Así como también Al señor Shiva A todos los sabios Y a todas las serpientes divinas Oh señor del universo Oh forma universal Veo en tu cuerpo Muchísimos brazos Barrigas Bocas Y ojos Expandidos por doquier Sin límites No veo en ti Ningún final Ningún medio Ni ningún principio Tu forma es difícil de ver Debido a su deslumbrante Refulgencia La cual se difunde Por todas partes Tal como un fuego ardiente O como el inconmesurable Fulgor del sol Y sin embargo Veo esa deslumbrante forma En todas partes Adornada con diversas Coronas Masas Y discos Tú eres el objetivo Supremo primario El supremo lugar De soporte De todo este universo Tú eres inagotable Y lo más antiguo Que existe Tú eres el sustentador De la religión eterna La personalidad de Dios Esa es mi opinión Tú no tienes Origen intermedio Ni fin Tu gloria es ilimitada Tú tienes innumerables brazos Y el sol Y la luna Son tus ojos Te veo con un fuego ardiente Que te sale de la boca Quemando todo el universo Con tu propio resplandor Aunque tú eres uno Te difundes por todas partes Del cielo De los planetas Y por todo el espacio Que hay entre ellos O tú El grandioso Al ver esta forma Maravillosa y terrible Todos los sistemas planetarios Se perturban Todas las huestes De semidioses Se están entregando a ti Y entregando dentro de ti Algunos de ellos Llenos de miedo Están ofreciendo oraciones Con las manos juntas Las huestes De grandes sabios Y seres perfectos Exclamándote Que todo sea paz Te está orando Mediante el canto De los himnos Védicos Todas las diversas Manifestaciones Del señor Shiva Así como también Los Adityas Los Vasus Los Adityas Los Bisbedevas Los Bisbedevas Los dos Asvinis Los Maruts Los Antepasados Los Gandharvas Los Yaksas Los Asuras Y los semidioses perfectos Te están mirando Con asombro O tú O tú El de los poderosos brazos Ojos La mente Tres Aliados Tus bocas Como polillas Verás cerca de ti Pues no sé Cuál es tu misión La suprema personalidad De Dios dijo Yo soy el tiempo El gran destructor De los mundos Y he venido aquí A destruir a toda la gente Con excepción De ustedes Los Pandavas Todos los soldados Que se encuentran aquí En ambos lados Serán matados Por lo tanto Levántame Prepárame a pelear Y gánate la gloria Conquista a tus enemigos Y disfruta De un reino floreciente Ellos ya han sido Destinados a morir Por disposición mía Y tú O Sanjas O O O Sabia Sashi No puedes Sino ver un instrumento De la contienda Drona Bhishma Yayadratra Karna Y los demás Grandes guerreros Ya han sido Destruidos por mí De modo que Mátalos Y no te perturbes Simplemente lucha Y harás derrotar A todos los enemigos En la batalla Sanjaya le dijo A Ditarastra Oh rey Después de oír Estas palabras De labios De la suprema Personalidad De Dios El tembloroso Ayuna Le ofreció reverencias Una y otra vez Con las manos juntas Y temerosamente Y con una voz quebrada Le habló Al señor Krishna De la siguiente manera Arjuna dijo Oh amo de los sentidos El mundo me regocija Se regocija Al oír tu nombre Y con ellos Todos se apegan A ti Aunque los seres Perfectos Te ofrecen Su respetuoso Homenaje Los demonios Tienen miedo Y huyen En todas las direcciones Todo eso Es como debe ser Oh tú El grande Más grande Incluso quebrama Tú eres el creador Original ¿Por qué entonces No habrían ellos De ofrecerte Sus respetuosas Reverencias? Oh tú El ilimitado Dios de los dioses Refugio del universo Tú eres la fuente Invencible La causa De todas las causas Trascendentales Y esa manifestación Material Tú eres la personalidad De Dios original El más antiguo De todos El supremo santuario De este mundo Cósmico Manifestado Tú eres el conocedor De todo Y tú eres Todo lo conocible Tú eres el refugio Supremo Por encima De las modalidades Materiales Oh forma ilimitada Tú estás Omnipresente En toda esta Manifestación Cósmica Tú eres el aire Y tú eres el controlador Supremo Tú eres el fuego Tú eres el agua Y tú eres la luna Tú eres Brahma La primera criatura viviente Y tú eres el bisabuelo Por lo tanto Te ofrezco Mis respetuosas reverencias Mil veces Y otra vez Y aún Otra vez más Mis reverencias A ti Por delante Por detrás Y por todas partes Oh poder infinito Tú eres el amo De una fuerza ilimitada Tú eres omnipresente Y en consecuencia Lo eres todo Considerándote mi amigo Y sin conocer tus glorias Te he llamado Irreflexivamente Oh Krishna Oh Yadava Oh amigo mío Por favor Perdona todo lo que haya hecho Por locura O por amor Te he faltado De respeto Muchas veces Bromeando mientras descansábamos Acostándome en la misma cama Sentándome contigo O comiendo contigo A veces a solas Y a veces frente a muchos amigos Oh tú El infalible Por favor Perdóname Por todas estas ofensas Tú eres el padre De toda esta manifestación cósmica De lo móvil Y de lo inmóvil Tú eres el venerable jefe El maestro espiritual supremo Nadie es más grande que tú Ni nadie puede ser uno contigo Oh señor De un poder inconmensurable ¿Cómo entonces Puede haber alguien superior a ti Dentro de los tres mundos? Tú eres el señor supremo Quien ha de ser adorado Por todo ser viviente Debido a ello Caigo a ofrecerte Mis respetuosas reverencias Y a pedir tu misericordia Así como un padre Tolera la imprudencia De un hijo Un amigo Tolera la impertinencia De otro O así como el esposo Tolera la familiaridad De la esposa Por favor Tolera los agravios Que puede haber cometido Contra ti Después de ver Esta forma universal Que nunca antes había visto Me siento contento Pero al mismo tiempo Tengo la mente Perturbada Por el temor En consecuencia Por favor Confíreme tu gracia Y revelame de nuevo Tu forma Como la personalidad De Dios Oh señor de los señores Oh morada del universo Oh forma universal Oh señor de los mil brazos Deseo verte en tu forma De cuatro brazos Con un yermo en la cabeza La masa La rueda La caracola Y la flor de loto En las manos Así o verte en esa forma La suprema personalidad De Dios dijo Mi querida Arjuna He tenido el agrado De mostrarte Dentro del mundo material Y por medio De mi potencia interna Esta forma universal Suprema Nunca antes Había visto Esta forma original Y limitada Y llena De una refulgencia Deslumbrante Oh tú El mejor De los reguerreros Curos Nadie había visto Esta forma universal Mía antes que tú Ya que Ni con el estudio De los Vedas Ni con la ejecución De sacrificios Ni mediante caridades Ni mediante actividades Piadosas Ni por medio De severas penitencias Se me puede ver En esa forma En el mundo material Tú te has perturbado Y confundido Al ver este horrible Aspecto mío Que ahora se acabe Devoto mío Queda libre de nuevo De toda perturbación Con la mente aniquilada Puedes ver ahora La forma que deseas Sánchez ya le dijo Adrita Alastra La suprema personalidad De Dios Krishna Después de hablarle Hacia Arjuna Mostró su verdadera Forma de cuatro brazos Y finalmente Mostró su forma De dos brazos Animando con ello Al temeloso Arjuna Cuando Arjuna Vio de ese modo A Krishna En su forma original Dijo Oya Nardana Por ver esta forma Semejante a la humana Sumamente hermosa Tengo ahora la mente serena Y me he reintegrado A mi naturaleza original La suprema personalidad De Dios dijo Mi querido Arjuna Esta forma mía Que estás viendo ahora Es muy difícil de ver Hasta los semidioses Están buscando siempre La oportunidad De ver esta forma La cual es muy querida La forma que estás viendo Con tus ojos Trascendentales No se puede entender No se puede entender simplemente Mediante el estudio De los Vedas Ni por el hecho De someterse a severas penitencias Dar caridad O adorar Esos No son los medios Con los que alguien Me puede ver Tal y como soy Mi querido Arjuna Mi querido Arjuna Que trabaja para mí Que me convierte en la meta Suprema de su vida Y que es amigo De todo ser viviente Sin duda Que viene a mí De todo ser viviente De todo ser viviente De todo ser viviente Gracias